días atrás también. Bien, de las 35 cuadras ya tenemos el convenio firmado de esas 35 cuadras. Lo que estamos haciendo ahora es terminar de elaborar los proyectos para darle el marco definitivo y podamos tener la reserva de doquines para esas 35 cuadras. Tenemos 8 que son la calle Brun desde Alvear a Rogero y después tenemos un paseo costero en la calle Cámpora. La idea no es solamente adoquinar, sino hacer un trabajo sobre la ribera, sumar un espacio público, potenciar el área y que sea un atractivo más a la ciudad. ¿Cuáles son las prioridades entonces para adoquinar a parte de estos que ya nombraste? En principio esas dos y después vamos a ir viendo las calles que tenemos más problemas por enripiado, por desagües, por pluviales y después los vecinos que se han acercado, que tienen voluntad de colaborar con el municipio, sobre todo en la conducción de los cordones cunetas, van a ser prioridad para poder guardar esos cordones, para poder guardar esos adoquines y se puedan llevar a cabo esas obras. ¿Ya hay algunos sectores con cordones cunetas nuevos? Estamos trabajando sobre el barrio Luque, proyectando, tenemos sobre calle Rogero, tenemos proyectado, se han acercado vecinos del barrio Buenos Aires que también tenemos proyectado los cordones. Estamos haciendo todos los proyectos para poder planificarlos bien, terminar, cerrar las obras de desagües para que después no interfiera y no tengamos que hacer obras complementarias. También trabajamos con la gente de la cooperativa para completar obras de cloaca y de agua en esas calles que vamos a arrancar con adoquinado y tener previsto arrancar y terminar la obra sin ningún imprevisto y no tener problemas a futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!